Se siguen conociendo detalles desde el magnicidio en Ecuador. La policía confirmó que el hombre muerto en los hechos al lado del candidato era colombiano, al igual que los demás implicados. Las investigaciones apoyadas por Estados Unidos ya arrojan las primeras pistas sobre los autores intelectuales. Después de la captura de los seis colombianos supuestamente involucrados en el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, las autoridades ecuatorianas comenzaron a revelar nuevos detalles del homicidio. Dentro del material probatorio hallado a los capturados, hay cuatro celulares con reportes de conversaciones con supuestos políticos de ese país. Asimismo, la policía reveló que uno de los sospechosos que resultó herido tras el cruce de balas con el personal de seguridad y luego falleció en una sede de la Fiscalía, era colombiano. De acuerdo al registro de antecedentes penales, el delincuente abatido fue detenido por tenencia y porte de armas el 17 de junio de este año. Es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia, sin embargo se encontraba en libertad. Hoy Ecuador se compara con la Colombia de los 90 y sigue siendo tema de conversación, porque en los últimos días Villavicencio había denunciado nexos entre la candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín, y con Nicolás Petro y Dayzuriz Vázquez, involucrados en un caso de enriquecimiento ilícito en Colombia. Este candidato Villavicencio, que fue asesinado, hizo referencias en días anteriores a su muerte sobre el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El escándalo también hablaba de grupos y carteles mexicanos, de carteles colombianos y grupos al margen de la ley, y eso significa que los tentáculos pueden ir más allá de Ecuador. Mientras que Ecuador permanece en estado de emergencia, luto y excepción, deberá enfrentarse a las elecciones más difíciles de su historia, precedidas por un magnicidio. ¡Gracias!